Su ministerio empieza por seguridad, seguridad social. ¿Están completamente seguros los pensionistas y los futuros pensionistas del sistema público de pensiones español? ¿Le das la garantía? Yo estoy absolutamente convencido de que tenemos un sistema sólido, solvente y que los pensionistas pueden... Cuando decimos la seguridad es que el poder adquisitivo de sus pensiones está garantizado de una forma indefinida. No creo que sea un área en la cual deberíamos estar muy preocupados. Y si hemos estado preocupados hasta ahora es porque teníamos un déficit que venía de otras fuentes y que daba una fotografía incorrecta de la situación de seguridad social y probablemente porque no teníamos bien aquilatados algunos mecanismos de mitigación a medio plazo que vamos a poner en marcha, por ejemplo, jubilaciones anticipadas o demoradas. Si es España tiene ya... España tiene algunos elementos que no tienen en algunos otros países. Francia, por ejemplo, tiene la jubilación. Aquí también se llegan a los 64. Nosotros tenemos ya 67 años. Y las medidas que hay en marcha del sistema es esto. Sí. Y otra cosa que tiene España que no tienen países que tienen más problemas de pensiones como Francia o Italia es que prácticamente no tenemos regímenes privilegiados ya. España empezó a eliminar regímenes privilegiados de pensiones muy elevadas y situaciones muy singulares y ya en los años 80. Determinados cuerpos de la administración, del ejército. Todo esto que es lo que tienen en otros países que al final va sumando, sumando y tienes muy... Aquí esto ya no existe. Lo único respecto a esa garantía en el tiempo del sistema que es lo que preocupa muchas veces, con los retoques que plantea el ministerio, ¿el sistema aguanta a la generación del baby boom cuando se empiece a retirar en 2025? Esta es una buena. Las estimaciones de... que yo uso las mejores. La autoridad y el evento de responsabilidad fiscal, si añadimos clases pasivas, pues a lo mejor estamos pensando. Ahora, por ejemplo, lo veremos también a nivel europeo con el Aging Working Group, que tiene que sacar sus previsiones. Entonces, imaginemos que si nosotros tenemos un gasto en pensiones en torno al... algo por debajo del 12%, si incluimos a las clases pasivas, los funcionarios, si no sería el 10,8, pongamos que nuestro punto de partida es el 12, deberíamos estar en el peor momento. También hay que decir que el peor momento es a finales de los 50, después... a finales de la década de los 40. Después mejora mucho otra vez cuando los... pero, digamos, tenemos un problema que lo podemos situar desde el año 2025, que es cuando empiezan a jubilarse los baby boomers, al año 2050, más o menos, 40, algo menos. Ahí el aumento de un gasto en pensiones partiendo de un nivel que está actual, que es del 12%, que no es de los más altos de Europa en ningún caso, Italia está en el 16, 17, Francia en el 15, que tenemos un nivel de pensiones que podemos realmente financiar y que con unas cotizaciones sociales que son además bastante elevadas, no tenemos ahí un problema. A partir de ahí, tenemos un problema que podemos poner este cálculo de tres puntos y medio. Con los distintos ajustes paramétricos que estamos haciendo para hacer el sistema más justo, más equilibrado o incentivos a que la jubilación efectiva se aproximara real, pensamos que podemos corregir entre dos y dos puntos y medio de ese problema. Y el resto se pueden pagar con presupuestos. Sí, yo creo que... Gracias.